La arcilla se sigue mojando y la infraestructura se prepara solo días de que comience la Copa Davis en el curso central del Estadio Nacional, donde una vez más llegará a enfrentarse el grupo de tenistas. Esta vez, el rival de Chile será República Dominicana. Las canchas de práctica ya están listas, se está terminando preparar la cancha del curso central. Es escenario de una competencia que genera cierta incertidumbre después de que el número uno dominicano Víctor Estrella publicara en redes sociales que concentraría todos sus esfuerzos en llevar a su país a los Juegos Olímpicos de Río 2016, dando a entender que se restaría de la Davis. Frente a esto, ex destacados tenistas profesionales se pusieron en el escenario que el número 197 del ranking ATP no competiría. Nosotros estamos preparados para jugar con estrella o sin estrella. Si se confirma el hecho que Víctor no venga, va a ser una mejor posibilidad para nosotros también. Y yo por mi parte creo que si no viene estrella no deberíamos tener ningún problema en ganar la serie. En el caso de que el dominicano no asistiera a la Copa Davis, la posible carta de la federación de este país es el número dos, José Hernández, con un ranking 226 en el ATP y que se enfrentaría al número uno de Chile, Hans Polimnik. Si el equipo liderado por Nicolás Mazú le gana a los caribeños, se enfrentará a Colombia, optando a la posibilidad de entrar al repechaje de la Copa Internacional del Tenis. Daniela Forero, CNN Chile.